Fácil que es enamorarme, tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Porque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón rojo Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las voces Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se va, no se va, no se va Con power, la vamos a romper Lleva de nuevo mi Benito Y así suena, Marcio Jovan Perder mis ojos cuando baile, sentirme ingresos en el aire Lo suficiente para convencerme de que si te va Buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se va, no se va, no se va Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va, no se va Amor así no se va, 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 no se